Música Nuestro Padre vino al mundo a morir por nosotros Para que tuviéramos vida, vida eterna en abundancia Y tus pecados borrados sean por la sangre de Jesús Ven a Él, ven a Él Mi Cristo te está llamando No digas no Él te espera con los brazos abiertos Te está llamando Te está llamando Música Ven a Él, ven a Él Mi Cristo te está llamando No digas no Él te espera con los brazos abiertos Te está llamando Te está llamando Música Música Necesito de ti Mecesito de tu amor Soy de tu poder para servirte a ti, maestro. Estoy en tus manos, muéstrame el camino, que he de caminar, para poder triunfar. Maestro, sin ti perdido soy, sin ti fracasaría si me faltara tu luz. Ahora te pido, mi Señor, que vayas tú conmigo hasta el final. Música Maestro, sin ti perdido soy. Música Música Cristiano Música Y tendrás tu lugar allá en el cielo. Música 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 Dame una vida nueva El mundo está nervioso Porque no hay paz en él Y saben que la paz es triste Y así no buscan a él Porque por todo el mundo Se ha predicado el Evangelio Porque a todo predicador Dios los manda a todas partes Busquen al Señor Busquen al Señor Él lo recibirá A todos con amor Busquen al Señor Busquen al Señor Él lo recibirá A todos con amor Porque por todo el mundo Se ha predicado el Evangelio Porque a todo predicador Dios los manda a todas partes Dios los manda a todas partes Busquen al Señor Busquen al Señor Él lo recibirá A todos con amor 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 Con amor A todos con amor A todos con amor Ven pronto ya, ven pronto ya, porque tu alma se perderá entre tinieblas. Ten temor, ten temor y pídele perdón al Señor, no tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. Ya Cristo está en las puertas y de allá te está llamando. Ya Cristo está en las puertas y de allá te está llamando. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. No tardes más y ven corriendo y tu alma se salvará. Si tú le das tu corazón, Él te dará la felicidad Estás sufriendo sin haber razón, si en tu vida hay salvación No más te acercas a tu Salvador, Él te dará la felicidad Porque el Señor ha prometido darnos lo mejor Si tú le das tu corazón, Él te dará la felicidad Porque el Señor ha prometido darnos lo mejor Si tú le das tu corazón, Él te dará la felicidad Comprendí que ya no podía caminar sin ti Señor, me encontraba triste y perdido Sin querer seguir sin ti Señor Buscaba la paz en el mundo Que solo enfermedad me dio Y mi vida acomplecada y vacía Sin querer seguir sin ti Señor Gracias por rescatarme del ayer Gracias por llevarme a la luz Ahora miro la realidad Que sin ti no podía yo Gracias por ver el video Gracias por llevarme a la luz Gracias por llevarme a la luz Ahora miro la realidad Gracias por ver el video Que sin ti no podía yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como en los tiempos de Noé Está pasando hoy en día Como en los tiempos de Noé Está pasando hoy en día Muy pronto el Señor vendrá Todos preguntarán Y nos llevará a vivir con Él Y nos llevará a vivir con Él Tarde para muchos ya será Remedio ya no habrá Muy pronto el Señor vendrá Todos preguntarán por qué Todos preguntarán por qué, por qué Tarde para muchos ya será Como en los tiempos de Noé Muy pronto el Señor vendrá Muy pronto el Señor vendrá Todos preguntarán por qué, por qué, por qué Todos preguntarán por qué, por qué Tarde para muchos ya será Remedio ya no habrá Remedio ya no habrá Muy pronto el Señor vendrá Si nos llevará Y nos llevará a vivir con Él Tarde para muchos ya será Como en los tiempos de Noé Sí, yo estaré esperando Para ese día Para ese día Que antes de venir Sí, sí Cristo ya no tarda A su pueblo llevará Él lo prometió Como en los tiempos de Noé 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 Porque no sabemos cuán será el día Si Cristo ya no tardará A su pueblo llevará Él lo prometió Como un arón de noche venda el Señor Como un arón de noche nos robará Como un arón de noche venda el Señor Como un arón de noche nos robará Si, siempre hay que velar Porque no sabemos cuán será el día Como un arón de noche venda el Señor Como un arón de noche nos robará Como un arón de noche nos robará Como un arón de noche nos robará